Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jobel de LuisJobel.com En este día de hoy les quisiera traer un poco de controversia también que ha pasado en Latinoamérica tanto de parte de un latinoamericano como también de un norteamericano Me estoy refiriendo a la controversia hecha por Jesús Adrián Romero y su hijo y también por la controversia que está creando John MacArthur y también hasta cierto punto Arcy Sproul y me refiero a las teorías de expiación En las últimas semanas o ya meses ya las pronunciaciones por el hijo de Jesús Adrián Romero que se llama Adrián Roberto Romero sobre lo que pasó en la cruz han creado mucha controversia Creo que el problema radica que ni el padre ni el hijo son buenos al momento de explicar las doctrinas bíblicas complicadas que la audiencia a la que le predican han oído, nunca han oído La cuestión se dificulta cuando tomamos en cuenta que la mayoría en Latinoamérica solo han sido expuestos a una de las llamadas teorías de la expiación que están presentes en el cristianismo Existen en general cuatro posiciones sobre lo que pasó y el significado en la cruz O sea, lo que Cristo hizo al dar su vida en la cruz Eso es lo que se entiende de diferentes maneras No todos entienden lo mismo y muchas veces no es que entendamos lo mismo sino que se complementan una con la otra con respecto a estas teorías Seguiremos en este estudio para seguir algo, para seguir a un teólogo Seguiremos a Alistair E. McGrath Que considero que da una buena introducción histórica Aunque a veces es un poco leve bíblica Pero es importante porque él es un texto de introducción De las posiciones que estamos hablando, de las teorías de expiación Esto es lo que encontramos en su libro Christian Theology, An Introduction, quinta edición de Oxford Willy Blackwell Publishers La página 319 a la 336 Eso es lo que vamos a estar hablando De ahí voy a estar basándome principalmente Aunque no solamente voy a estar hablando de McGrath Voy a estar basando a Millard Erikson Voy a estar usando a Bruce Mill Voy a estar usando también a Wayne Gruden Y estos tres libros están disponibles en español Vamos a ver después Los actores lo van a ver cuando lo pongan en los videos Como usualmente lo pongo al lado O cubre la página La pantalla Esto requiere dos preguntas que deben ser propuestas Estas son preguntas que tenemos que proponer nosotros La primera es ¿Cómo es que la salvación es posible? En particular ¿Cómo se relaciona a la persona histórica de Jesucristo? Y la segunda es ¿Cómo la salvación en sí se debe de entender? ¿Cómo es que la salvación es posible? En particular ¿Cómo se relaciona a la persona histórica de Jesús? O sea ¿Qué es lo que Jesús hizo en la cruz? ¿Qué es lo que Él llegó a cumplir ahí en la cruz? Y la segunda es ¿Cómo la salvación en sí se debe de entender? ¿Cómo es que se debe de entender Lo que Jesús hizo para con nosotros? No solamente hizo una cosa Sino que también hizo algo para nosotros Las cuatro teorías de la expiación Tratan de contestar la problemática presentada por estas preguntas El problema es que ninguna de las teorías Se podría decir que sea la decisiva En explicar en su totalidad Lo que ocurrió y el resultado de la cruz Al reducir la explicación a una sola Se termina haciendo violencia a las demás Como hemos visto en meses recientes John MacArthur llamó hereje a M.T. Wright Y no solamente John MacArthur También Arcee Sproul ha hecho lo mismo Por la razón de que el segundo Se llama Wright Enfatiza la teoría llamada Christos Victor Mientras no negando la teoría de la sustitución penal Pero para MacArthur Como a otros Ven una negación Si no solo se enfatiza su teoría Predilecta Ignorando los textos que demuestran Que Jesús venció en la cruz A las potestades Y a los reinos de este mundo Así que Leon Morris También lo vamos a ver después En su librito La Cruz La Cruz de Cristo Me gusta de que Él expone unas diferentes Él expone tres teorías de expiación Claro La Christos Victor El Cristo victorioso La sustitución penal Y otra Él expone tres En su librito Y él dice que ninguna Como acabo de mencionar Ninguna es exclusiva Las tres se necesitan Las tres necesitan estar trabajando juntas En conjunto El problema es cuando ya no creen Cuando En el caso de 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 MacArthur Y de Sproul Es cuando ellos toman una De esas Y quizás la más importante Mucho Aún Gruden Las menciona También Leon Morris Las menciona Menciona su predilección Por la Sustitución penal Pero él dice Que no podemos Llamar hereje A nadie Que enfatice Las otras Tampoco Y hay muchas Hay más de cuatro Yo lo voy a enfatizar cuatro Pero hay más Hay más de esas Y Y él dice Que Y eso es lo que a mí Me ayudó mucho Al ver Porque como Como he dicho John MacArthur Está llamando hereje A Simplemente porque Él Bueno aparte de la nueva Proyecto de Pablo Que no creo que John MacArthur La entiende Pero También Por este tema De la sustitución penal Ha habido un hermano Chileno Matías Y van a ver aquí Aquí abajo Van a ver La dirección De YouTube De su De su canal Él se ha dado Se ha dado La tarea De estar traduciendo Los videos De Enti Wright Poniendo los subtítulos En español ¿Por qué? Porque Lo que MacArthur Sprawl Hablan No está disponible En español Hay unos cuantos Libros De Enti Wright El verdadero pensamiento De Pablo Por ejemplo Es el primer libro Que hizo que todo Que esta cosa La nueva Proyecta de Pablo Tomara vuelo Pero la versión De Enti Wright Y Y es un libro Que tiene Ya va a tener 20 años Este año 1997 Ya tiene 20 años Y Wright Ha madurado Su Pensamiento Con respecto al tema Y mucha gente Sigue criticando Ese libro No tomando en cuenta De que Este libro Que esta aquí Estos dos libros Este libro Este libro Este y este Están viendo ustedes Son el magnus opus De Enti Wright Con respecto A la teología paulina Y es la teología paulina Más grande Que se ha escrito En toda la historia Así que El problema es este De que Se está criticando Algo que en 20 años Se estaba tratando De armar Enti Wright En su cabeza Y estaba Exponiendo Su 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 argumento Al cuerpo académico Para que También hubiera interacción Como las cosas se hacen Y mucha gente Por ejemplo MacArthur y Sproul Que no Se mueven En ese grado académico Simplemente Que son buenos hermanos Para mí MacArthur Es hasta También un poco Hereje en el sentido Con respecto al Espíritu Santo Pero son hermanos Que Que han Ayudado al pueblo Yo Yo lo veo así Si ustedes se recuerdan En la Unión Soviética Y en el bloque Detrás de la cortina De hierro Existió un carro Que se llamaba El Trabant Y el Trabant Solo tenía Tres cilindros Y el Trabant Tenía muchos problemas Y eso es lo que pasa En Latinoamérica Por ejemplo En Latinoamérica Tenemos puros Trabants Predicando Por ejemplo Cacholuna Guiéran Maldonado Y a veces Cuando yo lo oigo No expone mal Pero lo que Lo malo Es el contenido No es tanto la exposición Y el otro David Diamond Por ejemplo Y también Todo esto De la sana doctrina Todos ellos Exponen Suponen De una forma Bien paupérrima Paupérrima Eso es lo único Puedo decir Es el Trabant Y vienen Y encuentran Un Ford Por ejemplo MacArthur Sproul Un Ford Que lo hace bien Que tiene Cuatro cilindros Que Se senta Mejor manejar Mejor Suspensión Etcétera No echa Echa Ese ruido Ese humo Que molesta Y la gente Dice Este es el carro Este es el mejor carro Que existe Pero nunca han visto Un Toyota Nunca han visto A un Jeep Nunca han visto A un Mercedes Benz Nunca han visto A un BMW Nunca han visto Etcétera Etcétera Me entienden Algún volvaje Y eso es lo que ha pasado En Latinoamérica En Latinoamérica Muchos han huido Están cansados Con mucha razón De estar huyendo A los Trabants Y Cuando vienen A este Ford Que yo tengo un Ford Yo no tengo Un problema con un Ford Me lleva Y me trae al trabajo Pero cuando quiero salir Necesito llevar mi van Que es un Kia Y no estoy diciendo Que el Kia sea mejor Que el Ford Simplemente Es diferente de uso Pero no voy a decir Que el Kia No es carro Porque es una van Porque no Porque el No tiene cuatro puertas Que se abre Sino que tiene dos puertas Que se abre Y una que se Y dos al lado Que se pueden Hacer de estas así Se pueden deslizar Y una que se abre atrás Y por eso No es carro Porque no es como yo He pensado Que los carros deben de ser Y algo así Es lo que Y algo así Es lo que ha pasado Con esto De las teorías De la expiación Con MacArthur Y Sproul Y también con Con respecto A la nueva perspectiva Pablo Que si usted Está en este canal Luis Jovel Te va a ver Que uno de los De los temas Que más se ha hablado aquí De parte de mí Es de la nueva perspectiva Pablo Así que le invito A verlos eso Pero ese es el problema Que ha pasado Y volviendo A las teorías De la expiación Solo porque X persona No quiere No quiere O mejor Mejor dicho No quiere enfatizar Una teoría De la expiación En particular Por eso No creo Que se debe De desechar Como hereje Como lo que está Haciendo Sproul Y también MacArthur Y también Con respecto a esto Tampoco se puede llegar A decir que Anti-Rite nega La Justificación Por fe Una vez más Yo les recomiendo Que vayan Al blog De Matías Y al canal De Matías En YouTube Y ustedes van a ver Como Anti-Rite En sus propias palabras Aquellos que no puedan leer los libros Aquellos que saben inglés Lean los libros Pero en sus propias palabras Él no niega Ni la justificación Por fe Simplemente Él dice De que Después de la reforma Se enfatizó mucho El lado Vertical De la reforma Mi reconciliación O mi justificación Entre Dios Y yo Como persona Y en Galatas Se cree claro Hasta Douglas Moon Una persona Que escribió Contra la nueva Proyecto de Palo Muchos años atrás Después de que Él hizo su Comentario de Galatas Cambio de parecer Y él es un Es uno de los Conservadores Aún D.A. Carson Que muchos lo conocen Uno de los Más Pesos pesados Con respecto Al estudio bíblico Él dice Que seguir diciendo Que Anti-Rite es un hereje Por su posición De la justificación Es una O sea un anacronismo ¿Por qué MacArthur y Sproul Toman esa decisión? Yo no sé Pero las cuatro teorías De expiación Que yo quiero Ya para finalizar Que yo quiero tocar Son esta La cruz Como un sacrificio La cruz Como una victoria La cruz Como perdón Que es la sustitución penal Y la cruz Como una demostración Del amor de Dios Cada una de estas Se puede encontrar En la Biblia Cada una de estas Pablo Jesús Y todos ellos Todos los escritores Del Nuevo Testamento Se refieren A lo que pasa En la cruz De una O otra forma Y hay más Otras teorías Como la cruz Como ejemplo Que es como el liberalismo Tiende a verla O como la cruz Como la victoria Sobre el mal Millar J. Erickson Comenta en su Teología cristiana Que esa teoría Da muy buenos resultados En África Dado a la alta Creencia del mundo espiritual En ese continente Y esto lo dice Erickson En su última edición De su teología sistemática En inglés En la página 733 La teoría gubernamental Donde la muerte de Jesús No atrae el perdón De nadie Pero es un ejemplo De que cuando la ley de Dios Se quebranta De haber un pago Y esto hace referencia A Gruden Aunque esta no es No es la posición de Gruden Gruden la menciona Y está en su En la página 611 De su teología sistemática De su teología bíblica En español Como podemos ver Existen muchas teorías De la expiación En este siglo Después de las guerras Más sangrientas Vistas por la humanidad Que es el siglo XX Que acaba de pasar Que si ustedes Aquellos que quieren Saber un poco de apología En el siglo XX Murieron Más personas muertas Asesinadas O durante las guerras Por régimes ateos Que todas las guerras Religiosas De todos los siglos pasados Así que cuando la gente dice Ah que la religión Hace que mucho mate Bueno también El ateísmo Hace que la gente Se mate una a la otra El tema es que un padre Haga que su hijo Muera en una cruz Siendo inocente Se ha tornado Un tema de rechazo Y mucha gente Rechaza ese concepto Otros Como en el caso Del académico Francis Rien Girard Ve la violencia En la cruz Como algo nato De las civilizaciones Humanas En las cuales En su estudio Antropológico Él ha visto tal acto Ser parte integral De dichas civilizaciones Él sostiene Que en las civilizaciones Humanas Se encuentra el tema De un acto De violencia Que trae después Reconciliación Y esto se ve claro En la cruz de Cristo Aunque esto no es una teoría De la expiación No obstante Es una buena respuesta A los enemigos Del cristianismo Que ven en la teoría Del perdón Substitución Penal Una razón Por rechazarlo ¿Por qué lo rechazan? Porque Dios No puede hacer eso No puede mandar A matar a su hijo Para perdón Del resto de nosotros Si Dios lo ha hecho Gracias a Él Que lo ha hecho En estos estudios Entonces estaremos viendo Más detalladamente Cada una de las Cuatro teorías Veremos las bases bíblicas De cada teoría Como también su historia Y sus aplicaciones ¿Y cuáles son estas teorías? Una vez más De muchas que hay Solo vamos a ver cuatro Cuatro principales Que yo creo que son principales También También El Magrath Las pone como principales La cruz como un sacrificio La cruz como una victoria La cruz como perdón Substitución penal Y la cruz como una demostración Del amor de Dios Estas son las cosas Que Estas son las teorías De expresión Que vamos a estar viendo Espero que usted siga Estos videos Y que sea La identificación Para usted Y que También le ayude A comprender más El texto bíblico Como es que Los diferentes autores Bíblicos Aplicaban Lo que Cristo Hizo en la cruz A sus vidas Claro Es un sacrificio Claro Es una victoria Claro Es un Nos trae perdón Una sustitución penal Y también Una demostración Del amor De Dios Así que Les invito A esta serie De estudios bíblicos Sobre las teorías De expiación Y espero que todos Podamos aprender algo Que Dios Les bendiga Les bendiga